Nos vamos con la información hasta la Casa de la Cultura de nuestra localidad porque hoy por la mañana se desarrolló una conferencia de prensa con el propósito de dar a conocer lo que se va a desarrollar el próximo domingo en 11 localidades de la provincia de Misiones. Tu misión es danza, bajo el hashtag Bailando Trabajo, un movimiento sin precedentes en la provincia de Misiones con el propósito de poner en marcha la ley provincial de danza y consecuentemente la creación formal del Instituto Provincial de la Danza. Estuvieron presentes brindando la conferencia de prensa Janina Lesnik de Lazos de mi Tierra Gaucha, la Escuela de Folclore, Carlos Daniel Jara, representante del Colegio Martín Miguel de Güemes, de Cimarrón, también de Folclore, Lisa Martínez, profesora de danza clásica de Córpora, Estefanía Caballero, de danzas árabes de la Academia Diosa Isis, Vanina Judith Gómezel, en representación como profesora de la Escuela de Danzas Árabes Instituto Arte Danza. Estuvieron autoridades del Ejecutivo Municipal, concejales, también estuvo el Secretario de Cultura Municipal, Anacleto Benítez. Y por supuesto, algunos medios que decidieron formar parte de lo que se dio a conocer en esta conferencia de prensa. Conceptos realmente muy interesantes porque realmente se han unido los profesores y profesoras de nuestra localidad, así como de las otras 10 localidades de la provincia de Misiones, para poner mucha fuerza y lograr que se cree el Instituto Provincial de la Danza. En un momento dado, también explicaron las exponentes que en nuestra localidad tenemos una variedad de estilos realmente importante y sobresaliente y que con este movimiento se van a dar a conocer todo lo que se está haciendo. El próximo domingo, a partir de las 6 de la tarde, la concentración de todas las escuelas, de todos los padres, de todos los alumnos, es frente a Canal 5 por Avenida Libertador. Van a marchar con una pancarta solicitando la creación del Instituto Provincial de la Danza hasta la plazoleta La Paloma. Y a partir de ahí comienza el show, con la presentación de distintos esquemas que cada una de las escuelas van a estar demostrando. Realmente es una fiesta que promete ser única. A través de la pantalla gigante también se va a poder observar lo que está pasando, por ejemplo, en la capital de nuestra provincia, en Posadas, en El Dorado, en Puerto Esperanza y en otras localidades que se sumaron a esta iniciativa. ¿Qué pasa si llueve? Desde la organización indicaron que por el momento, en caso de intensa lluvia durante el domingo, no se suspende, se traslada toda la actividad a la Casa de la Cultura. Pero, si llueve, por ejemplo, hasta las 2, 3 de la tarde y después para, se realiza la actividad como está planificada. Con la concentración frente a Canal 5 y de ahí se marcha hasta la plazoleta La Paloma. La verdad que va a ser un movimiento interesante. No hay que perderse.